¡Buenos días! Bienvenidos a todo el mundo a nuestro cuarto domingo en línea. Se me está pasando volando, en verdad. Estamos aprovechando un montón del tiempo en familia, descansando, durmiendo y esperamos que vosotros también. La verdad es que te has hecho tantas máscaras de esto, de aceite, de coco, con el pelo, que estás radiante, mi amor. La primavera te está sentando de maravilla. Pero el caso es que estamos aquí de nuevo, un domingo más, en Gilson en línea, en los estudios de Gilson en línea. Y estamos en Domingo de Ramos. ¿Te lo puedes creer? Domingo de Ramos está aquí, lo que significa que Semana Santa ya está aquí con nosotros. Llevamos semanas anticipando esto, orando, expectantes. Y hoy, en todo el cristianismo, en su preciosa variedad, la gente se prepara para levantar el nombre de Jesús, para proclamar a los cuatro vientos que Él vino, para morir y resucitar, para traernos esperanza, y vida. Y la reunión de hoy lo vamos a estar comunicando, lo vamos a estar celebrando, así que espero que vengas preparado. ¿Sabes? Lo primero que vamos a hacer hoy es levantar nuestra voz, levantar nuestra voz como una comunidad que somos de cuerda, aunque estamos cada uno en nuestro hogar, con nuestros dispositivos y pantallas. Esto es la iglesia de Jesús. Somos una familia, somos un templo, somos un grupo de personas rescatadas en Jesús. Y ahora mismo, en cuanto nuestro equipo creativo nos empiece a liderar en alabanza, quiero que subas bien alto el sonido de los altavoces en los que estás escuchando esto. Y quiero que afines tu voz para levantar por todo lugar el nombre de Jesús. No hay virus, no hay confinamiento, no hay realidad más grande que ese nombre. Él puede con todo. Él vino a traer esperanza. Y eso es lo que vamos a experimentar hoy. Así que, sin más, si quieres y te sientes cómodo, puedes ponerte en pie. Si no, allá donde estés, ponte bien para poder levantar el nombre de Jesús. Vamos con todo. Bienvenidos en ese día a un nuevo Domingo en Línea. Empezamos la Semana Santa y nos gustaría que desde ahí, desde donde estés, puedas cantar juntos con nosotros, que podamos declarar el nombre de Jesús y podamos darle gracias por todo lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Así que vamos a cantar. ¿Estamos listos? ¡Vamos! 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 Tú fuiste el verbo. Tú fuiste el verbo en el principio. Un ingenito de Dios. ¡Vamos! 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 Develado en tu amor Cuán hermoso es su nombre Cuán hermoso es su nombre El nombre de Jesús Cuán hermoso es su nombre Nada es igual a Él Cuán hermoso es su nombre No hay otro nombre Dejas el cielo por salvarme Me dispiste a rescatar Mi transgresión Tú perdonaste Nada nos separará Majestuosos son nombres Majestuosos son nombres El nombre de Jesús Mi rey Majestuosos son nombres Nada es igual a Él Majestuosos son nombres No hay otro nombre Majestuosos son nombres No hay otro nombre Jesús Te adoramos Vamos a ir donde estés Desde tu casa Empieza a declarar el nombre de Jesús Porque Él es majestuoso Él es más poderoso Lo que cualquier situación Te queremos Jesús ¡Vamos! 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 Ahora estás Los cielos secarán Tu gloria proclamará Resultarás Tu gloria proclamará Tu gloria proclamará Tu gloria proclamará La autoridad Y autoridad Poderosos son nombres Poderos son nombres Poderos son nombres El nombre de Jesús Mi rey Poderos son nombres Y compará De Él Poderos son nombres No hay otro nombre ¡Vamos! Inigualable Inigualable Incomparable O imposiente Reinarás Y tuyo es el reino Y tuya es la gloria Y tuyo el poder Poderos son nombres Poderos son nombres Poderos son nombres El nombre de Jesús Poderos son nombres Incomparable ser Poderoso su nombre No hay otro nombre Poderoso su nombre No hay otro Poderoso Poderoso su nombre No hay otro nombre No hay otro nombre Como el tuyo Jesús Vamos, cántalo Recordaré Aquella cruz Donde sangró Murió Jesús Heridas que Por mi sufrió Crucificado Lo salvaron Lo salvaron Su cuerpo envuelto En dolor En ese burco Le mostró En soledad El secreto El secreto Mesí Al ser Vamos, levanta tu voz En ese día Y declararlo Alabaré 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 Al Señor Señor mío Señor mío Tu nombre Yo proclamaré 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 Eternamente Te cantaré Señor 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 mío Señor mío De tu ángel De tu ángel De tu ángel Cristo De tu ángel 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 Por su dese De tu ángel 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 Cintá Vamos, cantemos juntos Alabaré Alabaré A tu nombre, a tu nombre yo Por Dios amaré, eternamente Te cantaré, Señor, Señor mío O si lo ven más, alabaré Alabaré, al Señor mío Su nombre yo proclamaré Eternamente te cantaré Señor, Señor mío Gozaré, alabaré Al Señor mío Tu nombre yo proclamaré Eternamente te cantaré Señor, Señor mío Señor, Señor mío Señor, Señor mío Eternamente te cantaré Iglesia, dice el Salmo 103 Alaba alma mía al Señor Alaba todo mi ser Su santo nombre Alaba alma mía al Señor Y no olvides ninguno de sus beneficios Él, Él perdona todos tus pecados Y sana todas tus dolencias Él rescata tu vida del sepulcro Y te cubre de amor y compasión Él colma de bienes tu vida Y te rejuvenece Como a las águilas Iglesia, empecemos a cantar esta canción Dando gloria al único que se la merece Vamos, empieza a levantar tu voz Y adorar el nombre de Jesús En la oscuridad estaba toda la humanidad Hasta que desde los cielos Los viniste a rescatar A través de una virgen Elegiste tu nacer Y del trono descendiste A un pesebre siendo rey Gloria al Padre nuestro Dios Gloria al Hijo el Salvador Gloria al Santo Espíritu Rey de reyes Nadie como tú Para revelar tu reino Y alcanzar al pecador A la cruz no te negaste Para darnos salvación Aún en tu sufrimiento Tú veías más allá Tú veías más allá No pensaste en el tercio Te enteras en mi lugar Te enteras en mi lugar El Rey de reyes El Rey de reyes Nadie como tú Al tercer amanecer Todo el cielo Todo el cielo resonó Pues la muerte para siempre El Cordero conquistó Y la tumba se abrió Y la tumba se abrió Y Macía ahora está Todas las generaciones Esperanza con ganar Y la Antigna Y la Antigua Y la anécdota Por su nombre Por su Espíritu nació Nuenas nuevas Por los hijos Para toda la creación Por su sangre Por su nombre Libres somos Por la fe Jesucristo ha vencido Nos resucitó con Él Nos resucitó con Él Gloria al Padre Nuestro Dios Gloria al Hijo Él salva Gloria al Padre Santo Espíritu Rey de Reyes Nadie como Tú Vamos Rey de Reyes Rey de Reyes Nadie como Tú Rey de Reyes Nadie como Tú Rey de Reyes Rey de Reyes Nadie como Tú Rey de Reyes Vamos, empiezanlo a cantar Rey de Reyes Nadie como Tú Rey de Reyes Nadie como Tú Rey de Reyes Nadie como Tú No hay nadie como Tú Glória a Ti, Jesús Glória a Ti Yo no sé tú, pero cada vez que escucho la alabanza a través de este vídeo levanto mi voz, canto como un loco, ya sabéis, como hacía muchas veces cuando estábamos en teatros, pues igual, soy un show, soy un show, pero de verdad es que es espectacular poder saber que nuestra alabanza no depende de un sitio en concreto, sino que allá donde tus labios declaran el nombre de Jesús, Él desciende y lo cambia todo. Así que espero que hayas aprovechado cada una de esas palabras para declarar esperanza en su nombre. Y sabes, cada semana nos llegan peticiones de oración, amor, ¿por qué no compartes un poquito acerca de eso? Sí, durante la semana en la web hay gente que nos está escribiendo, sabes, estamos orando cada semana, no solo lo recibe el equipo, pero hay un equipo de oración que estamos orando por cada petición y sabes, estamos creyendo que Dios se va a glorificar en medio de cada circunstancia y cada situación y vamos a ver un montón de testimonios. De hecho, me encanta como durante estas semanas hemos tenido que ser súper creativos para estar orando los unos por los otros. Yo sé de grupos de conexión que han hecho llamadas cada día, creo que tenían, a una hora, a las nueve de la noche, se hacían un FaceTime, un Google Hangout y oraban los unos por los otros. Así que yo quiero animarte si estás durante estos días queriendo orar por alguien, que lo hagas también. Coge tu móvil, llama a alguien, a alguien que Dios te ponga en el corazón y estemos también pues uniéndonos en oración y creyéndolos unos por los otros. Sí, porque al final orar es hablar con Dios. No sé cuál es tu percepción o tu experiencia acerca de orar o rezar, pero no tienes que hacerlo con fórmulas aprendidas, no tienes que hablar de determinada manera. Así como hablas tú en tu propia lengua materna, puedes levantar tu voz al cielo y el Señor escucha y en su tiempo perfecto Él responde lleno de gracia. Así que te animamos a enviar tus peticiones, pero también a orar con aquellos que te están rodeando. Y sabes, pensando en la iglesia, pensando en todo cuanto Dios está haciendo entre nosotros y está por hacer y pensando en el tiempo en el que estamos de Semana Santa. Estaba leyendo acerca de Domingo de Ramos en la Biblia esta mañana y sabes, me encanta uno de los versículos. Si vas al libro de Lucas, capítulo 19, Jesús está a punto de entrar en Jerusalén. La famosa escena que todo el mundo tiene palmeras en su mano. Pues bien, Jesús está a las puertas de ese momento histórico, pero para entrar en Jerusalén, Jesús necesita ir sentado en un burro. Así que les dice a sus discípulos, le dice, mira, tenéis que ir a esa casa. Lo podéis leer en Lucas 19, versículo 28. Dice, ir a esa casa y encontraréis una cría de burro atada. Dice, la desatáis y me la traéis. Dice, pero la gente os va a preguntar por qué estás desatando ese burro. Lo que tienes que responder, les dice Jesús en el versículo 31. Dice, si alguien nos pregunta por qué desatáis al burrito, simplemente responded, el Señor lo necesita. Y sabes, para mí hay muchos momentos en nuestra vida que vamos a querer la presencia de Jesús. Quizás en tu familia, en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu salud, en nuestra ciudad, en nuestro país. Pero sabes, para ver a Jesús entrar, hay muchas veces que el Señor va a pedir una acción nuestra. Va a pedir un compromiso, una obediencia, un paso en fe. Y yo quiero animarte hoy a que tomes el tiempo de diezmos y ofrendas, como ese momento de el Señor lo necesita. Sobre ese gesto de obediencia, Jesús puede entrar montado, Jesús puede entrar glorificándose en cada área de tu vida. En esta iglesia, sin ninguna vergüenza lo declaramos, porque sabes, esto no es manipulación. No es forzar a nadie a entregar dinero a nada. Es simplemente hablar de principios bíblicos. Que si estás a la altura de la pantalla juzgando, ¿por qué no pruebas seis meses de vivirlos? Y después me dices si es una invención humana o es el corazón del cielo. Yo te desafío a declarar esto sobre tu vida. El Señor lo necesita. Y como vamos a ser obedientes, vamos a ver a Jesús glorificado en todas las áreas de nuestra vida. Nosotros como matrimonio es una práctica que tenemos semanalmente de traer al Señor nuestra generosidad. Y en serio, hemos visto milagros espectaculares. Así que en tiempos como los que estamos viviendo, de incertidumbre a veces incluso económica, lo que los medios de comunicación están hablando, vamos a declarar el Señor va a ser fiel y va a entrar glorioso en cada área de nuestra vida. Y para que veas que estos gestos de obediencia literalmente están trayendo la presencia de Jesús a vidas de personas, queremos dejarte con una preciosa historia de una vida cambiada gracias a la generosidad de la iglesia de Jesús. Vamos allá. Desde pequeña conocí de Dios. En general nunca hubo grandes problemas, pero siempre anhelé que algunos detalles fueran diferentes. Al final era una creyente en un contexto que era todo lo contrario. Yo era, imagínate, típica joven rebelde en plena edad de prepubertad que busca respuestas en una cultura de compromiso donde todo el mundo piensa diferente a ti. A partir de ahí comencé a desarrollar una especie de hábito extraño que fue la escritura. A través de estos libros es con los que yo creé esa especie de relación con el Señor. Si al final no tenía gente con la que hablar de Él, tenía un par de hojas, tenía un bloc de notas. Eso realmente definió mi vida, definió mi etapa de adolescencia y sinceramente a medida que fui creciendo descubrí que Dios nos crea como seres sociables, que tienen que habitar en armonía y era algo que no estaba haciendo yo realmente con el diario. Tenía una relación muy personal, muy íntima, pero hacia mí, no hacia afuera. En esa fase conocí a Gilson, lo conocí a través de mi hermana y sí es cierto que la bienvenida me impactó, me encantó, pero lo que realmente me enamoró y me volvió loca fue que encontré la comunidad que tanto tiempo llevaba esperando. Antes era una Sara más insegura, más reservada, que todo lo descarga en las hojas porque no tiene nadie que la escuche, ahora ya es más Señor, gracias porque efectivamente todo lo que te pedí lo has cumplido porque unas hojas no hablan, unas hojas no sienten, en cambio una persona con la que hables de él, sí. Creo que vivimos en una sociedad donde toda esa apariencia, o sea, rasgas un poquito en las personas y descubres que hay un vacío tremendo, unas necesidades increíbles y yo creo que sinceramente Gilson suple esa necesidad, ese vacío, ese resultado de tantas oraciones y esa nueva forma de conocer a Dios. Si estas historias no te dejan sin respiración, no sé qué es lo que te impacta, pero honestamente ver vidas así de cambiadas por el nombre de Jesús y el impacto de su iglesia y quedan muchas todavía por alcanzar, así que te animo a que en este tiempo de diezmos y ofrendas en esto que traemos al Señor para que entre nuestras ciudades lo hagas con esas vidas en mente. En la pantalla aparecen las diferentes formas de las que puedes hoy libremente, recuerda, participar de este momento, nadie te obliga a dar, si das no te ama más o te ama menos el Señor, no eres mejor o peor persona, es simplemente un privilegio y una oportunidad para aquellos que amamos la casa del Señor. Puedes dar con transferencia bancaria, puedes dar a través de la aplicación Gilson y el código QR que aparece en pantalla, puedes ahora mismo con tu móvil acercarte para escanearlo y te lleva directamente a la página web donde puedes traer tus diezmos y ofrendas a través de tarjeta de crédito o débito. Así que muy fácil, por aquí no sé por dónde, la pantalla es muy grande, bueno, depende cómo sea tu tele, por aquí está apareciendo, pero sabes, me encanta que como iglesia nada, nada, nada nos detiene, ni siquiera un pequeñito virus. Bueno, amor, la semana pasada, ¿qué pasó? La semana pasada tuvimos un súper invitado que nos enseñó algunos tips, algunas cosas, algunos ejercicios que podíamos hacer durante estos días, por si se nos hacían tan eternos, y hoy queríamos ver si esto que nos enseñó la semana pasada había tenido algún efecto o había dado algún fruto en nuestras vidas, así que hemos invitado hoy a Ismael Jordán. ¿Por qué no pasas aquí? A ver, a ver, ¿vienes todo preparado? A ver, dinos la verdad, ¿has puesto en práctica lo que Oscar nos ha enseñado? Por supuesto. A ver, ¿cómo era, cómo era? De hecho, me ha salido aquí una cosa. ¿A dónde, aquí, aquí? Bueno, a ver, cuéntanos, ¿cuáles fueron los ejercicios que Oscar nos enseñó? Nos enseñó el primero que era Hola, la A ver, ¿cómo era? Hola, la Guau, ¿y luego? Muy bien ¿Y luego cuál era el otro? Era como aleluya, ¿no? Sí, exacto Muy bien Cuéntanos, ¿cuál es tu rutina de confinamiento? ¿Te despiertas temprano, tarde, horas, te duchas? Súper temprano, leo la Biblia, oro Muy bien, muy bien Luego hago una serie de devocionales que también tenemos como iglesia Buenísimo Luego tengo tiempos de alabanza de 3-4 horas Bueno, eso habría que comprobarlo con Valery Pero bueno, ahí vamos a ver No, la realidad es que estoy todo el día en el sofá Durmiendo y Muy bien Descansando un montón Y como los gimnasios están cerrados, has hecho Lo que has hecho ha sido comer, comer No, de hecho, Juan Mejía me pasó una serie de ejercicios Y la verdad es que me está yendo super bien Es mi segunda profesión No se lo digo a nadie, pero soy entrenador Meli Polo, te he robado el puesto No es roma Bueno, Isma, ¿sabes? Nos encanta la manera en que estás liderando el equipo creativo en este tiempo La creatividad que está saliendo Los vídeos, el tiempo alabanza Estamos, como no, súper agradecidos por ti Y nada, sigue practicando Que te estás poniendo como un toro Muy bien Hasta luego Muy bien, los ejercicios dan fruto Pero solo si uno los hace Así que a practicar todo el mundo con olala Total, hay un montón de cosas pasando Y es que estamos en plena Semana Santa Sí Hemos preparado un montón de cosas Para llevar este mensaje de cruz igual amor A nuestras ciudades Obviamente, dependiendo del confinamiento en el que estamos Lo vamos a poder expresar de una forma o de otra Pero mira, si todavía estamos en tiempo De no poder salir a la calle Muchos de vosotros tenéis unas banderas en casa Que pone cruz igual a corazón ¿Os acordáis? Si no tienes una bandera así La puedes hacer Puedes coger una sábana Puedes coger pintura Como el que sigue abierto O no digo marcas de supermercados Pero puedes pintarla y colgarla en tu ventana Al final es decirle a todo el mundo Que por encima de cualquier otro nombre Está el nombre de Jesús Y su nombre es amor Así que cruz igual amor Nunca pasa de moda O actos de amor aleatorios Sí, me encantan los actos de bondad que tenemos ¿Sabes? Como a lo mejor no podemos estar ahí en la calle Hablándole a todo el mundo O regalándole a alguien un café O haciendo algo más visible para alguien Quizás podemos hacerlo como a través de una llamada Por ejemplo Un FaceTime O ver si algunos de los vecinos son más mayores Por ejemplo Puedes ir a comprar un paquete de galletas envasada Donde no entra el virus Lo puedes dejar en una puerta Con una tarjetita y picas al timbre Y te vas corriendo Y cuando abren Tienen un regalo los vecinos Un acto de amor aleatorio Un acto de bondad Que simplemente les recuerda Que son amados En fin Hay muchas formas Estate atento a las redes sociales A tu email Porque te vamos a estar enviando Las diferentes iniciativas Obviamente Tenemos planes para jueves santo Viernes santo Que dependen mucho De la realidad de nuestro país Pero sí te pedimos Que como iglesia No seas pasivo en este tiempo Que realmente estés inclinándote Hacia lo que está por suceder Porque sea lo que sea que hagamos Va a traer revolución A nuestro país Así que Semana Santa A tope Que estamos ya aquí dentro También tenemos un devocional ¿Verdad que sí amor? Sí, tenemos un devocional especial Para Semana Santa Así que estén atentos Porque por ahí Lo vamos a estar enviando Por las redes Por los whatsapps Por todos los chats Que hay Que se están creando Estos días Y creo que Y no sé si nos dejamos algo más Pero obviamente Muchas cosas Lo que vamos a hacer Te dejamos con un vídeo Hablando de todo esto Cuanto te hemos mencionado Vamos allá Gracias a la tecnología Ahora es más fácil Que nunca poder ofrendar Te explicamos cómo Descarga la aplicación Hilson GIF En tu teléfono Al abrir la aplicación Selecciona tu campus Inserta el importe ofrendar Y selecciona una tarjeta Incluso tienes la opción De activar la función De ofrenda periódica Deslizando el botón De la izquierda Esto permitirá ofrendar Una cantidad preestablecida Regular y automáticamente Puedes elegir Entre ofrendas semanales Quincenales E incluso el día de la semana Que se procesa tu ofrenda Gracias por invertir En la vida de los demás La Semana Santa ha llegado Y vamos a hacer Que todos se enteren Entra en www.crutigualamor.es Donde encontrarás Un montón de ideas Y recursos Para compartir el mensaje Con todos los tuyos Desde testimonios Fondos de pantalla O ideas para crear Tu propia bandera E inundar tu comunidad Y redes sociales Con el verdadero mensaje De la Semana Santa Genial Cuántos vídeos Que nos hablan De la Semana Santa Espero que hayas tomado nota De todas las formas Que tenemos Para comunicar el mensaje De la cruz El mensaje Del amor de Jesús Así que allá donde estés Desde tu balcón Desde tu ventana Asegúrate que lo comunicas Que se lo dices al vecino Que cuelgas tu bandera Bueno Mil y una formas Para que toda Barcelona Madrid Valencia Y allá donde estés viendo Se entere Que estamos En Semana Santa Bueno Lo que vamos a hacer ahora Vamos a abrir la Biblia Vamos a abrir la palabra de Dios Y yo sé Que va a ser un día especial Un día revolucionario Para todos los que estamos En torno A nuestras pantallas Creo que Al escuchar hablar Del amor de Jesús Van a haber cosas en tu vida Que se van a encender Que se van a iluminar Que van a ser liberadas Así que espero que estés preparado Pero antes Nuestro equipo creativo Ha preparado una canción Una canción que habla Acerca del poder De la resurrección de Jesús El poder de la cruz de Jesús Quiero que Subas el volumen en tu hogar Que dejes que este sonido Invada toda tu casa Y celebres junto a nosotros Que nuestro Señor Vino a rescatarnos Vamos allá Un grande abismo Entre nosotros Con un alto monte Vaya a escalar Con desespero Miré al cielo Y en la noche Te veía amar Allá en lo oscuro Tu amor profundo Cruzo la sombra Y me alcanzo Ya es consumado Y el fin es Cristo Mi esperanza Está en Jesús ¿Quién imagina Piedad tan grande Tan plena gracia Al corazón El Dios eterno Dejó su gloria De mi pecado Él se vistió La cruz ha hablado Soy perdonado El Rey de Reyes Me adoptó Señor hermano Te pertenezco Mi esperanza Mi esperanza Es al Jesús Oh aleluya Sea quien me liberó Aleluya De la muerte me arrancó Las cadenas Las cadenas Quebrantó Y en su nombre Salvo Creo Mi esperanza Está en Jesús Y tus promesas Y tus promesas Fueron selladas Cuando tu cuerpo Resucitó Desde el silencio Desde el silencio Tu gran rugido Quebró el poder De la muerte De la muerte En mí Que tus promesas Y tus promesas Fueron selladas Cuando tu cuerpo Resucitó Desde el silencio Tu gran rugido Quebró el poder De la muerte En mí La victoria Está en ti Aleluya Sea quien me liberó Aleluya De la muerte De la muerte Me arrancó Las cadenas Cerrando Y en su nombre Salvo a ti Esperanza Estar Jesús Oh aleluya Aleluya Sea quien me liberó Aleluya Aleluya La sangre La sangre Su La victoria Está en Jesús No sé cuáles son hoy Tus batallas No sé cuál es Quizás lo que te está robando El sueño Lo que te está Quizás siendo una carga En tu corazón Pero tengo por seguro Que en esta semana santa En estos días Que nos acercamos A recordar A proclamar La muerte Y la resurrección De nuestro Salvador Él va a suplir Tu necesidad Él va a traer paz A tus tormentas Y vas a poder celebrar Su victoria En medio de tus circunstancias Amén Gracias chicos Por esa sensibilidad Que siempre tenéis Para levantar la voz Hacia Jesús Podéis tomar asiento En unos momentos Os vuelvo a llamar Y aquí estamos Domingo de Ramos ¿Quién nos lo iba a decir? ¿Quién nos iba a decir Que íbamos a celebrar Domingo de Ramos Desde el salón De nuestra casa Mientras nuestros compañeros Se colocan Para poder empezar A predicar Solamente quiero decirte Gracias Gracias por estar ahí sentado Por estar conectado Ahora mismo Gracias por crear Un hueco En medio de tu día Seguramente es domingo Donde estás viendo esto A lo mejor Llegas un poco tarde Pero hoy es domingo De Ramos Y estamos honestamente Contentos De que hayas decidido Estar con nosotros Mira Yo no sé Lo que la Semana Santa Es para ti No sé Si has crecido en España Seguramente Es un sinónimo De vacaciones Quizás Un sinónimo De folclore De cultura De tradición No sé Lo que significa Pero me gustaría Que todos los que estamos Hoy conectados En este momento Pudiéramos acercarnos Hacia la Semana Santa Desde una nueva perspectiva Que honestamente Pudiéramos como Poner un lienzo en blanco En nuestro corazón En nuestro espíritu En nuestra mente En todo cuanto somos Y le dijéramos Jesús Si estás aquí Como creemos Que estás obviamente Pero quizás Estás tu primera vez Pronunciando esto Por eso te lo digo así Y decir Jesús si estás aquí Si esto es real Si esta música Es más que emociones Aquí tienes una vida En blanco Para que si realmente Puedes romper cadenas Y traer esperanza Pintes mi vida De un nuevo color Mi fe Es que al final De esta semana Tendrás Una lista De testimonios Es decir De evidencias Que Dios Ha acudido A tu necesidad Y Él ha respondido A tus preguntas Él ha traído Su paz Su gracia Su favor A cada una De tus realidades Sabes quiero hoy Inspirarte con un mensaje No voy a tomar Demasiado tiempo Siempre digo eso Y luego acabo tomando Un montón Ya llevamos viéndonos Varias semanas Y sabes que es verdad Pero honestamente Hoy si que voy a ser breve Porque quiero que Tengas un momento Cuando acabe este mensaje Acabe este video Para meditar Para masticar Por ti mismo Lo que Dios te va a hablar Sabes Cuando piensas En la semana santa Cuando removinas En el tiempo Y te vas 21 siglos Que se hace rápido atrás Llegas a la primera Semana santa Al primer momento Que estaba por cambiar La historia De la maunidad Y que iba a causar Que todo el mundo Hablara de esta semana En la que estamos entrando Como la Pascua La semana del cristianismo Hoy Millones de cristianos Por toda la tierra Menos los quizás Rusos, ortodoxos O griegos Que celebran Más tarde La semana santa Es un jaleón No nos ponemos de acuerdo Pero al final Toda la cristiandad Alrededor de estas fechas Se acercan Para contemplar La primera Semana santa Y mi pregunta es ¿Por qué hacemos esto Los cristianos? ¿Por qué escogemos Un tiempo del año Y lo resaltamos En el calendario? Bien Si hacemos eso Es probablemente Porque lo que esta semana Tiene para contarnos Es tan importante Para nuestro estilo de vida Que merece la pena Una vez al año Prestar nuestra máxima Atención Igual que en navidad El mundo entero Presta atención A que Jesús vino Para rescatarnos Para traer esperanza El mundo entero Presta atención A esta semana Porque nos recuerda Que a pesar de nuestro dolor Que a pesar de nuestros pecados Que a pesar de nuestros fallos Él es capaz De levantarnos A una nueva vida Pues bien En esta primera Semana santa Sucedió algo Que quizás Nunca te has parado A pensar En esta primera Semana santa Sucedieron Tres cosas Que nunca más En la historia De la humanidad Podrían volver A suceder Nunca Jamás En ningún Otro tiempo Ni momento Ni circunstancia De la historia Lo que pasó La primera semana santa Se iba a volver A repetir Y creo que es Súper importante Que como cristianos O quizás tú Que estás a la otra De la cámara Con interés Acerca de tu espíritu Seas consciente De cuáles fueron Esas tres cosas Que solamente Tuvieron permiso Para suceder Una vez Y nunca más Porque cuando las descubramos Te vas a dar cuenta Que tú pensabas Que esto seguía pasando Te vas a dar cuenta Que estas tres cosas Que sucedieron solamente Una vez En verdad La gente se cree Que tienen permiso Para seguir pasando Que son realidades Que tú y yo Vamos a estar Encadenados O de alguna forma Destinados Vamos a repetirlas Una y otra vez Sabes la primera Y cuando empieces A hablar Te vas a dar cuenta De lo que estoy hablando La primera es muy curioso Cuenta la primera semana santa Jesús entra en Jerusalén En un día como hoy Domingo de Ramos La gente le aplaude Le aclama Con palmeras Por eso si estás En alguna de las ciudades De España Verás que la gente lleva Bueno no porque estamos Recluidos en casa Pero si no la gente Iría por la calle Con una palmera en su mano Para recordar Para conmemorar Que se pusieron A las puertas De Jerusalén Y gritaban Osana al que viene En el nombre Del Señor Hicieron un camino Para Jesús Para que entrara Glorioso Para que entrara Siendo exaltado En la misma ciudad Que unas horas más tarde Iba a gritar Crucifícale Crucifícale El caso es que Jesús Entra en esa ciudad Y con el primer paso Entrando a Jerusalén Los tiempos Empiezan a cambiar Y lo primero Que sucedió En esta semana Que nunca más Tiene permiso Para suceder Pero muchos de nosotros Creemos que sigue pasando Es esto Apresan a Jesús Lo encadenan Le llevan Hacia el lugar De juicio Y empiezan A acusarle Sabes La Biblia Nos habla Entre esa lucha Entre el que acusa Y el que defiende Desde el principio De los tiempos Es muy curioso Porque la Biblia Tiene dos protagonistas Si me permites decirlo así Un protagonista Y un antagonista Si el protagonista De la Biblia Es Dios Nuestro Dios Dios Padre Hijo Espíritu Santo Tres en uno El Dios de amor El Dios de gracia El Dios de paz El Dios que hoy Puede restaurar tu situación Es el protagonista De estas páginas Él dirige los tiempos Orquestra los tiempos Y lleva a las personas Hacia la bendición Y la prosperidad En su vida Pero a la vez Que hay este protagonista Nuestro Dios Está el antagonista Que es quien quiere impedir Que el protagonista Logre traer su amor Hacia nosotros Que es el diablo Y aunque somos Una iglesia contemporánea Obviamente Y hablamos del mensaje De la gracia Y del perdón No nos olvidamos Que igual que hay un Dios Hay un diablo Igual que hay un salvador Hay alguien que viene a condenar Pues bien La palabra griega Que es en la que está escrito En el Nuevo Testamento La segunda parte de la Biblia Que se utiliza Para el diablo Es una palabra Que significa Aquel que viene A juzgar A acusar Condenar Y sacar cosas Para lanzártelas Contra tu vida Diablo es el que acusa Y después se utiliza Esta palabra Para Dios El Espíritu Santo Se utiliza la palabra Paracleto Que significa El que defiende Tienes el que acusa Tienes el que defiende Tienes el que viene A decir tus trapos sucios Tienes el que viene A justificar Esos trapos sucios Si bien Pues en este punto De la historia De semana santa Cuando Jesús Es apresado Y empiezan A acusarle Cuando empiezan A condenarle Cuando empiezan A hablar de él Mentiras por cierto El que se supone Que tenía que defender El que fue llamado A defendernos El que es puro amor Hacia nosotros Sabes lo que hizo Por una vez En la historia Hubo silencio Esa es la única vez En la historia En la que aquel Que acusa Habló Y aquel que defiende No defendió Te lo voy a leer Para que no digas Esto Juan Te lo estás inventando El libro de Mateo Capítulo 27 Versículo 11 Se titula El juicio de Jesús Ante Pilato Jesús se encontraba Frente a Pilato El gobernador romano Dijo ¿Eres tú El rey de los judíos? Y Jesús le miró Y le dijo Tú lo has dicho Tú lo has confesado Entonces Los principales sacerdotes Y los ancianos Empezaron a acusar En contra de él Pero Jesús Guardaba silencio Y Pilato Le dijo No oyes Todas estas acusaciones Contra ti ¿Acaso No te vas a defender? Mira lo que dice El versículo 14 Pero para sorpresa Es raro Que esto sucediera Jesús defendía Constantemente A las personas Si realmente Era el Mesías Si realmente Representaba El corazón Del cielo Venía a defender Dice Para la sorpresa Del gobernador Jesús No respondió A ninguna De las acusaciones El enemigo Tuvo cancha libre Para decir Cual mentira Se le acudiera Esto es en catalán Se le ocurriera Que aquí hablamos Muchos idiomas Si estás viendo La otra pantalla Para decir Cualquier historia Que quisiera Le llamaron Hereje Mentiroso Dijeron que venía A destruir La obra de Dios Empezaron a insultarle Empezaron a Decir cualquier barbaridad Pero y que defendía No habló Pero una sola vez Ahora tú y yo Pensamos Que eso es nuestra Realidad constante Y nos quedamos Con esta historia Y no me digas Que no Porque esto es lo que Nos pasa Viene en nuestra vida Y nos empieza A lanzar acusaciones No tienes lo que necesitas No vales la pena Nunca lo podrás lograr No recuerdas tu pasado No recuerdas tus fallos Y empieza a lanzar Acusaciones Contra ti Contra mí Contra su iglesia Contra la humanidad Pero todos pensamos Que nadie nos está Defendiendo Permíteme que te lea Lo que sucedió Después de la primera Semana Santa Porque si es cierto Una vez en la historia El que acusó Habló Y el que defendió Guardó silencio Pero Romanos Capítulo 8 Después de esta semana Después de que Jesús Entrara a Jerusalén Fuera crucificado Y al tercer amanecer Resucitara Como hemos cantado Pablo Escribe una carta A la iglesia En Roma Y les dice Que pues diremos A esto Si Dios Es por nosotros ¿Quién Contra nosotros? El que no escatimó Ni a su propio hijo Sino que lo entregó Por todos nosotros ¿Cómo no nos dará También con él Todas las cosas? Escucha, escucha Esto es increíble Versículo 33 ¿Quién Acusará A los escogidos De Dios? La respuesta Dios Es El Que Justifica Tan solo Una vez En la historia Nuestro defensor Guardó silencio Pero lo hizo Para poder aplastar Bajo sus pies Las mentiras Y acusaciones De un infierno Rugiente Pero al tercer amanecer Cuando Cristo Se levantó De entre los muertos La historia cambió Para siempre Y ahora Cada vez Que el sucio infierno Lanza una acusación Una mentira O quizás una verdad Quizás es cierto Que ese es tu pasado Quizás es cierto Que esas son tus cadenas Pero cada vez Que su boca Es abierta El cielo Con toda su gracia Con todo su poder Con toda su fuerza Dice Este Es mío He pagado Por esa vida No se te ocurra Acusar Quiero hoy Que este mensaje Sirva allá Donde estás Al otro lado De esta pantalla Para que cuando Vengan momentos De debilidad A tu mente Para que cuando El acusador Empiece a lanzar Contra ti Sus trapos sucios Sus armas Sucias Sus mentiras Sobre tu vida Te detengas Allá donde estás No le des ni este espacio Le mires a la cara Y le digas Escúchame Una vez en la historia Tuviste permiso Para acusar Y nadie defendió Pero esta No es esa vez Ahora donde yo vivo Es bajo la gracia De mi salvador Ahora mi Señor Mi redentor Él me defiende Él me justifica Y si es cierto Quizás no soy perfecto Y tengo debilidades Y mi pasado es complicado Pero si Él pagó por mí Si Dios es por mí ¿Quién eres tú? Para venir en contra Quiero que declares Esta verdad Sobre tu familia Sobre tu futuro Sobre tu realidad No hay acusación Que pueda robar El plan de Dios En mi vida Tan solo una vez En la historia Y nunca más El cielo guardará silencio Es interesante Pensar en estas cosas Porque creo que a veces Vivimos nuestro cristianismo De una forma Rutinario ¿Sí? Bueno sabemos Acerca de Jesús Es un folclore cristiano España es un país Post cristiano Y muy bien Pero cuando vienen Esas cosas Nos las guardamos Y las hacemos nuestras Nos las quedamos Y hay tantas cosas Estoy convencido Que ahora mismo Te estás dando cuenta Que hay tantas cosas Que has dejado de hacer Por las mentiras Del enemigo Que hay tantos planes Que no te has atrevido Ni a comenzar Porque vino a susurrarte Pero ¿Quién crees Que eres tú? Cada vez que me subo A una plataforma Cada vez que un micro Es puesto en mi mano Y me pongo delante De una persona O miles de personas Da igual para predicar Esto es la mentira Que viene a mi mente ¿Quién eres tú? Con todos tus fallos Para hablar a la gente de Dios ¿Quién eres tú? Con tus secretos Con tus debilidades Con tus momentos Quizás complicados Para hablar De la gracia de Jesús Y te aseguro Que esas mentiras Son capaces De frenar Un tren en movimiento Son capaces De frenar una vida Pero he aprendido Que esta es mi respuesta Si Dios Me justifica ¿Quién eres tú Para acusar? Si Dios decidió Levantarme ¿Quién eres tú Para volver a tirarme Al suelo? Quédate esta verdad En este día Y que esta semana santa Sirva para recordártelo Lo segundo Que sucedió Una sola vez Y nunca Se podrá volver A repetir Espero que estés bien A la otra lado De la pantalla Por cierto De la historia De Pilato También aprendemos A lavarnos Las manos Muy bien Segundo punto Lo que vemos en este Y todos los cámaras Están partiendo de mí Pero es cierto Lávate las manos Coronavirus Fuera Fuera Segundo punto Segunda cosa Que sucedió Solamente una vez En la historia Pero que curiosamente Nos lo hemos quedado Como si pasara Día tras día Es esto La Biblia Comienza hablándonos De Jesús Y nos dice Que Él es la luz Del mundo Y la luz Brilla en las tinieblas Y las tinieblas Nunca pueden apagarla Y nos habla Que todo el poder Y la gracia del cielo Es traducido en luz Allá donde Dios Aparecía La luz brillaba Cuando Dios Entraba a un lugar Se iluminaba en los sitios Cuando Cristo vino La estrella de Belén Iluminó todos los alrededores Cuando los ángeles Cantaron en el cielo La luz brillaba En todo el cielo Donde los pastores estaban Luz Es sinónimo De nuestro Señor Pero hubo una vez En la historia Que las tinieblas Hicieron Y apagaron la luz Del mundo Y cuando hablo de luz No estoy hablando de Oh mi espíritu No, no, no La luz La luz te da claridad La luz te hace saber Quién eres Dónde estás Dónde vas Y quién está contigo La luz te hace Darte cuenta De tu entorno Analizar las circunstancias Y tomar decisiones sabias Pues una vez En la historia La luz Y la gente se perdió La Biblia nos dice En Mateo 27 Cuando Cristo estaba En la cruz Colgando Entregó su espíritu Es decir Murió Y el versículo 45 Dice Al mediodía Cuando se supone Que la luz Está en su máximo Esplendor La tierra Jesús le dice Pedro Así no se hace Las cosas Coge la oreja Del suelo Le quita el polvo Y se la vuelve A enganchar Y aquí vamos a leer Lucas 22 Versículo 51 Jesús dijo Basta Le dice a Pedro Tocó la oreja Del hombre Y la sanó Y escucha esto Esto es muy interesante Entonces Jesús Habló a los principales Sacerdotes A los capitanes De la guardia Del templo Es decir A todos los que Habían venido a por él Y dijo ¿Acaso soy un peligroso Revolucionario Que venís con espadas Y con palos Si estaba en el templo Hace unas horas ¿Por qué no me apresasteis ahí? ¿Qué hacéis con estos palos? ¿Creéis? Yo creo que me sabe por dentro ¿Creéis que vuestros palitos Pueden contra el que creó El universo? ¿Creéis que vuestras espadas Pueden contra la espada De doble filo Que es mi palabra Pero todo eso Jesús Se lo guardó en el corazón Si le digo ¿Dónde vais con esto? Escucha Estuve en el templo Todos los días ¿Por qué no me arrestasteis allí? Pero mira Pero este Es vuestro Momento Coma El tiempo En el que reina El poder De la oscuridad Ese Era el momento El único Momento Donde la oscuridad Cegó El destino de los hombres Donde la gente Estaba confundida Tan confundida Que los mejores amigos Negaban a sus amigos Como Pedro hizo Tan confundida Que fieles personas Vendían A sus señores A sus maestros Como Judas hizo con Jesús Tan confundida Que aun cuando Cristo resucita Tienen que meter el dedo En la herida Para creerse que en ellos Había tanta confusión Pero hubo solo una vez En la historia Que esto sucedió La Biblia nos enseña Que pasada la semana Santa Cristo resucita La iglesia comienza Como hemos cantado El Espíritu Santo Inunda todo Y Juan Juan Nuestro Juan de la Biblia Es llevado preso Por ser cristiano Lo envían a una isla Para que se pudra Y se muera solo Y en ese momento En aquella isla Juan tiene una visión Y esto es muy importante Que seas consciente De la visión Que Juan tiene La visión de Juan Dice así Cuando me di la vuelta Para ver quien me hablaba Vi siete candelabros De oro Y de pie En medio de los candelabros Había alguien semejante Al hijo del hombre Que es Jesús Vestía Una túnica larga Con una banda de oro Que cruzaba su pecho La cabeza Y su cabello Eran blancos Como la lana Tan blancos Como la nieve Y los ojos Los ojos Eran llamas De fuego Sus pies Eran como bronce Pulido Refinado en un horno Y su voz Oh Su voz tronaba Como potentes Olas del mar Como buen mediterráneo Y estando en una isla Él sabía El poder del mar Sabía la fuerza De esas olas Y de su voz Era como las olas Constante No se apagaba Seguía hablando Seguía trayendo Sus promesas Pero escuche Dice Tenía siete estrellas En su mano derecha Y una espada Aguda De doble filo Salía de su boca Me encanta esto Dice ¿Y su cara? Su cara Esto nos lo escribe A nosotros Juan Eso se lo escribe A la iglesia A una iglesia Que cuando él estaba En esa isla Él sabía que estaba Siendo perseguida A una iglesia Que iba a pasar Por tiempos De confusión Tiempos De recluirse En sus casas Tiempos De esparcirse Porque eran perseguidos Tiempos De no saber Qué está por decir Y Juan Le dice a la iglesia Su cara Era semejante Al sol Cuando brilla En todo su espejo Era mirar A este salvador Y luz Invadía tu realidad Y cuando hay luz Como te he dicho Sabes quién eres Sabes dónde estás Sabes dónde vas Y sabes quién está contigo Mira Yo estoy convencido Que este punto Es algo que necesitaba Recordar Igual que yo Estoy convencido Que ha habido Muchos días Y quizás durante este tiempo Que llevamos ya Encerrados en casa Que no podemos salir nunca Que habrás Sentido que la oscuridad Estaba ganando Que habrás dudado Dónde estoy Quién soy Dónde voy Estoy solo Quién está Conmigo Por dónde Camino Eso es mentira Puedes muy bien Saber quién eres En Jesús Puedes muy bien Saber dónde vas En Jesús Puedes muy bien Saber quién Está contigo En Jesús Puedes si hoy Eres consciente De que su luz Jamás volverá A ser apagada De que la oscuridad Jamás volverá A tener el poder De confundir tu vida Quiero hoy animarte Aquí en las áreas En las que sientas Confusión Te levantes firme Y declares la luz De mi Salvador El rostro de mi Jesús El rostro del Señor A quien en esta semana Estamos declarando Y estamos alabando Brilla con toda su fuerza Sobre mi vida Mi hogar Mis hijos Mi familia Mi iglesia Mi tierra Mi nación Mi país Está bajo la luz Del rostro de Jesús Y por lo tanto Sabemos hacia dónde vamos Sabemos con quién vamos Y sabemos quiénes somos Mientras vamos Eres escogido Eres perdonado Eres restaurado Estás lleno del Espíritu Santo No eres un fallo No eres un error No estás destinado A vivir en las sombras Y por supuesto No estás dependiente Del azar Cristo Con toda su luz Está entrando ahora mismo En tu corazón Y esta es mi fe Sabes que este vídeo Después de tantos vídeos Que hemos hecho Puede convertirse En una rutina Ver la iglesia en vídeo Esto no es un vídeo Esto es la declaración De las cosas Que solo pasaron Una vez En la historia Por una vez Las tinieblas Apagaron la luz Pero después de esa vez Luz Brilla eternamente Sobre la iglesia de Jesús Mientras la banda Sube aquí arriba Este es mi tercer Y último punto Durante la Semana Santa Nos damos cuenta De algo que sucedió Tan solo una vez Y nunca más Tiene el permiso Para volver a pasar Pero Como folclore A veces nos hemos Quedado enganchados En lo que sucedió Esto es lo que pasó Cuenta la Biblia Que cuando Jesús Estaba crucificado Hubo un punto Culminante Que Jesús Y yo creo que Fue tan intenso Que la Biblia Cuando lo lees O sea Todo está escrito En griego La lengua vehicular De las personas Un idioma Que hablaba Todo el mundo Un idioma Que era conocido Por todo el Mediterráneo Pero esta frase Yo creo que Quien estaba escribiendo El Evangelio Sabía que el momento Había sido tan intenso Que no se atrevió Ni a traducirlo Lo escribió En arameo Lo escribió En el propio idioma Que Jesús había pronunciado Esas palabras Porque tenía Tanto peso Que no fue capaz De transcribirlo A otro idioma Y tanto es así Que hasta nuestro día Si lees tu Biblia Y la hables En Mateo 27 En el idioma Que tengas tu Biblia Va a poner todo En tu idioma Quizás es español O catalán O euskera O gallego O francés Alemán Portugués No sé que idioma hablas Pero en medio De esos idiomas Te va a poner unas comitas Y te va a poner esto Elí Elí Lama Sabachtani Si es que se pronuncia así ¿Qué significa? Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Por una vez en la historia El cielo Dio la espalda Al sufrimiento De la humanidad Por una vez en la historia El cielo contuvo Su ayuda Su poder Frente a la desesperación De los hombres La pregunta fue ¿Por qué me has abandonado? La respuesta Si estudias un poco De teología Era Porque no soporto Todo lo que estás cargando Porque no soporto Los pecados Fallos Faltas Orgullo Que llevas Ahora mismo En tus sombras Así que tengo Que abandonarte Y Jesús Murió abandonado Entonces Esto es lo que ha hecho El cristianismo En vez de pensar Que Cristo Hizo Eso Una vez Para que nunca Lleva a volver A repetirse Nos hemos pensado Que entonces Esto es el cristianismo Que cuando pecas Dios te detesta Que cuando fallas Dios te rechaza Que cuando te equivocas El cielo Gira a su espalda Y tanto es así Que nos lo hemos creído Que dime tú Si esta frase No es normal En nuestro folclore En España Si entro a la iglesia Se cae el tejado Todo el mundo En el mundo hispano Seguramente Al otro lado del Atlántico También decís Esa expresión Uy, uy, yo Si voy a la iglesia Se cae el tejado ¿Por qué? Porque con todo lo que tengo En mi vida Dios no puede soportar eso ¿Desde cuándo Eso es el estilo de vida Del cristianismo? ¿Desde cuándo Eso es el mensaje De Jesús? ¿Desde cuándo Eso es el evangelio Las buenas noticias? No amigo, no Después de que Jesús Tuviera que pasar Por esa situación Después de que el cielo Diera la vuelta Y girara su espalda La necesidad La Biblia nos cuenta Que Cristo muere Resucita al tercer amanecer Junta a sus amigos Sus discípulos Y les da lo que llamamos Tú y yo La gran comisión Les dice lo que tienen que hacer La luz ha vuelto Así que ahora saben Quién son Y saben hacia dónde van Les dice Id por todo el mundo Predicad Mi mensaje Enseñadles Que guarden Todas las cosas Que os he mandado Y después pone una coma Y dice Pero tened esto Por seguro Y si Jesús Lo dice así Es porque es tan probable Que se les olvide Que en medio del llamado Que tienen que hacer Les recuerda esto Dice Tened esto Por seguro Yo El Cristo resucitado Dios todopoderoso Estoy Con vosotros Todos Los días Los buenos Los malos Los santos Y no tan santos Los que conseguís Caminar como si todo Fuera perfecto Y los que falláis Estrepitosamente Estoy con vosotros Todos los días Hasta el fin De los días Este Es el mensaje De la semana santa Que es cierto Que una vez El cielo Giró la espalda Al sufrimiento De los hombres Pero como Jesús Lo hizo una vez Como Él pasó Por esa soledad Ya nunca más Tú y yo Volveremos a pasar Por eso La próxima vez Que el enemigo Venga con sus mentiras A decirte ¿Ves lo que has fallado? ¿Ves lo que has hecho? ¿Ves lo que has pensado? ¿Ves lo que estás haciendo? Le puedes mirar a la cara Y le puedes decir Si es cierto He fallado ¡Sorpresa! Juan Mejías Ha fallado ¡Sorpresa! Como te llames En la pantalla Ha fallado Pero esta es mi fe Que mi Salvador Que mi Señor Está aquí Conmigo Todos mis días Hasta el fin De los tiempos En cada etapa En cada circunstancia Él Ya nunca más Me va a abandonar Jesús nunca girará Su espalda A mi necesidad Mi Padre Celestial Nunca me dirá ¡Ah! No puedo soportarte Cuando me vea Mi momento más débil El cielo inclinará Su gracia Hacia mi vida Extenderá su mano Y me dirá Pagué Por este momento Sufrí Por este momento Pero como yo sufrí Tú hoy eres restaurado Como yo cargué Con estas cargas Tú hoy eres justificado Como yo pasé Esa soledad Hoy estoy contigo Y te acompaño Esta es la celebración De la Semana Santa Que cuando vengan A acusarnos Habrá un defensor Que cuando vengan A quedarnos en oscuridad A confundirnos Habrá una luz Sobre nuestra vida Y que cuando vengan A condenarnos Y a decirnos Que estamos solos Habrá un Salvador Constante En nuestra vida Y creo que ahora Puedes comprender Porque la Semana Santa Es conmemorada Por todo el mundo Porque no es Folclore Y no son vacaciones Es una revolución De la nueva verdad La verdad Lo que Cristo vino A instaurar Así que eso es lo que Quiero que hagamos Allá donde estás En tu casa En unos momentos Nuestro equipo Va a volver a levantar Su voz Y te invito también A que tú la levantes Con ellos Y puedas cantar Pero escúchame bien Si me estás Hoy oyendo Si estás bajo El sonido de mi voz Y cuando analizas Tu vida Dices Juan Yo he vivido Pensando Que esas cosas Seguían sucediendo He vivido Pensando Que nadie Me iba a defender Y que mis fallos Y mis faltas Eran mi único destino Y que esto era Lo que tenía He vivido confundido De hecho Juan Me voy dando Tortado por la vida Porque ni sé Donde camino Me he equivocado tanto Me he tropezado tanto Que ni sé quién soy Hoy Hoy te es Juan Yo siento como que Dios Me está dando la espalda Por eso estás viendo Este vídeo Porque el Espíritu Santo Hoy quería recordarte Que todo eso Ha sido pagado Que hoy puedes estar seguro Que para tus faltas Y tus fallos Hay defensa Que para tu confusión Hay luz Y que para tus pecados Hay un salvador Así que quiero que hagas esto Allá donde estás Te invito a que cierres Tus ojos Por un momento Y sabes que si hoy Quieres dar una oportunidad A Jesús A que entre en tu vida En tu realidad Y te restaure Te perdone Te levante Te consuele Te dé un nuevo comienzo Lo único que tienes que hacer Es hablar su nombre Sobre tu vida Es decir Jesús Jesús te doy mi corazón Creo que tú pagaste por mí Creo que soy libre Creo que hay luz En mi vida Y así tan sencillo Como es declararlo Nuestro Dios Está ahora mismo Rescatándote Restaurándote Creo que hay Cientos Miles de personas Al otro lado De esta cámara Que ahora mismo Están experimentando La mano salvadora De Jesús Creo que hay miles De vidas Ahora mismo Están cambiando Su destino eterno Por haber conocido La verdad Sabes que dice la Biblia La verdad Os hará libres Hoy has descubierto Estas tres verdades Y quiero que las confieses Una y otra vez Sobre tu vida Esto es lo que vamos a hacer Vamos a empezar A levantar nuestra voz Y si estás al otro lado De la pantalla Y tienes la capacidad De hacerlo Quiero que cantes tú también Con nosotros Y que declares Él pagó por mí Él me dio su perdón Él me restauró Vamos Decláralo Eso es Vamos Vamos El pagó por mí Su perdón me dio Por la sangre Que me dejó En la cruz El pecado Ya no me puede Vamos Cántalo con fe Eso es Vamos Ecláralo Sube el volumen De tu dispositivo Y que esta declaración Tiene tu casa Él pagó por mí Soy perdonado Es mi defensor Eso es Hay luz en mi vida Vamos Es semana santa Vamos Eso es Vamos una vez más Cántalo Vamos Él pagó por mí Él pagó por mí Su perdón me dio Por la sangre Derramó en la cruz Y el pecado Ya no me puede Atar Libre soy Él Libre y en la cruz Sabes si Si estás viendo esto Y ya habías tomado Esta decisión En tu corazón O si la acabas de tomar Esas son las buenas noticias Ahora Formas parte De la iglesia De Jesús Y te voy a decir Una cosa La iglesia De Jesús Es creyente Fiel en el poder De la oración Somos un pueblo Que sabemos Y entendemos Que al declarar En el nombre de Jesús Que al interceder En el nombre de Jesús La realidad cambia Y me gustaría Que hoy En torno a nuestras Pantallas de televisión Allá donde estés En tu hogar En tu cocina No sé dónde está exactamente Pero quiero que levantemos Una oración Todos juntos Por nuestro país O si estás viendo Desde otro país Que no es España Ora por tu propia nación O por tu propia tierra Pero en estas fechas Que nuestro país Va a inclinar su oído Hacia la semana santa En la variedad Del cristianismo En la iglesia católica Ortodoxa Protestante Vamos a declarar Que el Espíritu Santo Va a abrir ojos En el nombre de Jesús Que hay personas Que van a descubrir Un nuevo amor en Jesús Que esas catedrales A las que hoy No podemos ir Por estar encerrados En casa En cuanto esta cuarentena Se levante Vamos a ver ríos Y ríos de vidas Acudiendo a lugares Para adorar el nombre de Jesús Señor yo hoy declaro Sobre nuestro país Declaro Señor Sobre España Que tú estés trayendo Salvación Oh Señor yo pido Que corazones sean abiertos Que ojos sean abiertos Que la gente Pueda comprender El poder que hay En tu nombre Señor yo hoy declaro Tu restauración Sobre España Pido Señor Que veamos nuestro país Levantando tu nombre Que cada lugar Que fue edificado Para resonar Con tu alabanza Vuelva a ser lleno Oramos por iglesias Catedrales Estadios Teatros Por calles Llenas de tu nombre Jesús este es un nuevo tiempo Y todo es gracias a ti Porque tú estás con nosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Vamos levanta tu moto Y a donde estés Eso es vamos ¡Ey! Vive sobre mí Vive en verdad Y en aquella cruz Me salvaste Pero amaste ahí Tu amor Mi alma acampará Aleluya Gloria y obra Mi Señor Que mensaje más poderoso Yo creo que todos salimos súper desafiados Y vaya manera de comenzar nuestra Semana Santa Vamos allá Sabes, si has estado escuchando este mensaje Y acabas de tomar esa decisión De seguir a Jesús en tu corazón Queremos animarte a que nos escribas en esta página web Y a nuestro equipo nos encantaría ponernos en contacto contigo Y poder ayudarte en estos próximos pasos A hacer este nuevo caminar junto a ti La verdad es que sí Si has tomado esa decisión No olvides ponerte en contacto Y sabes Vienen días emocionantes por delante No sabemos muy bien la manera en que los vamos a expresar Porque depende obviamente de todo el ritmo De confinamiento, etcétera Pero mantente conectado en nuestras redes sociales Te aseguro que esta Semana Santa La vamos a liar bien parda Contamos contigo Contamos con tu fe Así que nos vemos en Gilson en línea Chao Lávate las manos Me rompí cuando pensaba que era fuerte Fierdecido y te he fallado a la misma vez Intenté tener control Pero no pude Llegué alto y en un momento volví a caer He luchado y me ha rendido ante la batalla Me dejé y me atraíste de nuevo a ti Mal que esté lo que tenía desesperado Pero descubrí tú Siempre estuviste ahí Fuiste tú Quien me encantó Tú y yo soy Tu amor me cambió Mi error Mi error Tu gracia cubrió Lo puedo entender No Sé que yo Yo no merezco este amor Tu amor Tu amor Que no se puede comprender Pero eso es que nunca voy a entender No hay nada que yo pueda hacer Pues Jesús Tan como sol Me ama Yo soy yo Para que aceptes mi alabanza Mientras haya un viento en mí De todo Dios Eres fiel y lleno de gracia Y como atravescó Todo lo tienes Y aún además Mi corazón Fuiste tú Quien me encontró Tu y yo soy Tu amor me cambió Mi dolor Tu gracia cubrió Lo puedo entender Yo creo Mi amor Y yo soy Que yo Yo no merezco este amor Tu amor Tu amor Que no se puede comprender Crecí que nunca voy a entender No hay nada que yo pueda hacer Pues Jesús Tal como soy me amas 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 ¿Cuándo no va a dejarme así? De como soy mi alma ¿Cuándo no va a dejarme así? De como soy mi alma ¿Cuándo no va a dejarme así? Mi corazón solo tuyo es Ante tu amor yo me rendiré Aquí estoy Tu amor no va a dejarme así Tu amor no va a dejarme así Mi corazón solo tuyo es Ante tu amor yo me rendiré Aquí estoy Tu amor no va a dejarme así Tu amor no va a dejarme así Mi corazón solo tuyo es Ante tu amor yo me rendiré Tu amor no va a dejarme así 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 Tu amor no va a dejarme así